Trabajadores de las empresas básicas de Ciudad Guayana siguen clamando la atención del ministro Khan y del presidente de la república Hugo Chávez, tal es el caso de un grupo masivo de tercerizados de la siderúrgica de Lorinoco, Alfredo Maneiro, quienes se aglutinaron en el portón 3 de la empresa este jueves. La conglomeración de trabajadores exige ingresar paulatinamente a la nómina fija de la planta, además de defender su derecho al sufragio en las próximas elecciones sindicales del 31 de octubre del presente año.